Tanto parte del Ayuntamiento como parte del Club Petanque a Virgen del Mar y donde nos recién bien pues se ha agradecido volver. Muchas gracias al Ayuntamiento y al Club. Bien, esperamos que el viaje haya sido lo más agradable posible y mañana durante la condición pues buen comportamiento y que luego la suerte y el juego deparen en la transición final. Sin más dilación procedo a presentar a la mesa presidencial que está compuesta por doña Manuela Escobar, concejala de Juartes, Cultura y Juventud del Ayuntamiento de Isla Cristina, don Francisco Pérez, presidente de la Federación Andaluza, don Antonio Pérez, nuestro compañero anterior presidente de Andalucia y actualmente presidente de la Federación Española y también nos acompaña el incansable Genaro Horta, el jefe del Servicio de Deportes. Bien, sin más dilación paso la palabra a la señora concejala que nos tiene dirigido a la palabra. Gracias. Bueno pues yo ante todo en representación del Ayuntamiento de Isla Cristina pues agradecer a la Federación Andaluza de Petanca que nuevamente pues vuelvan a elegir a nuestro municipio en la Cristina para analizar pues los diferentes eventos que tienen lugar a lo largo del año. En este momento, este fin de semana, el último fin de semana de septiembre, pues la Liga Andaluza de Clubes y Copa de Federación de Petanca. Sé que son ocho clubes, los que están aquí, en nuestra localidad. Y solo me queda pues mira, pues da muchísimas gracias tanto a la Federación como al club y gendermat de Petanca de la Cristina porque lo organizáis aquí. Para nosotros pues que este tipo de eventos deportivos servicen en nuestra localidad son muy importantes. Más que nada porque como tuvimos en el mes de abril, el campeonato, sí que sufrimos un poco, ¿no?, con el tema de la climatología que nos lo puso muy difícil, pero yo creo que hicimos un buen equipo y pudimos solventar el tema y al final pues todo salió bastante bien. El tiempo ahora pues es incomparable, es un tiempo maravilloso, el que nos va a acompañar y el que vamos a poder disfrutar todo el fin de semana. Y esto es lo que, a colación de lo que venía diciendo, porque son muy importantes estos tipos de eventos deportivos. Por un lado porque nos vemos la estacionalidad turística que tenemos aquí en el municipio, que muchas veces no es muy difícil y de ahí muchísimas gracias. Y que siempre tengáis la Cristina de referencia, siempre, siempre, siempre. Y muchísimas, y aparte de recuperarnos dentro de esta estacionalidad, pues también a nivel andaluz, dentro del mapa, en el rato de Andalucía, Andalucía vuelve a resaltar como un punto de interés deportivo. Muchísimas gracias, que lo disfrutéis y espero veros muchas, muchas, muchas veces más. A continuación, nuestro compañero Anteo Ferraja, actual presidente de la Federación Española. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Señora concejala del Ayuntamiento de Isla Cristina, señor Francisco Pérez, presidente de nuestra Federación Andaluza, senador, amigo y petanqueros todos. Solamente deciros buenas tardes y no vengo en nombre de la Federación Española hoy oficialmente porque sabéis que cada vez que puedo y tengo la oportunidad de acompañaros como petanqueros andaluz que soy, pues siempre me gusta estar en los campeonatos de Andalucía o en las ligas donde puedo. Por tanto, mañana es posible que a alguno en la pista le dé algún berrinche. O sea, que tenedlo en cuenta que a lo mejor juego alguna partida y tal. Bueno, bromas aparte, simplemente pues agradecer, como he dicho en primer lugar la deferencia que ha tenido Paco Pérez, ya que, bueno, pues vengo como amigo vuestro y como petanquero, no oficialmente, pero ha querido que esté acompañándolo aquí en la mesa. Por supuesto, agradecerle al Ayuntamiento de Isla Cristina una vez más, ya que desde años, bastantes años atrás, vienen dando y apoyando a nuestro deporte y brindándonos sus instalaciones y todo lo que ponen de la mano para marcadores y para todo lo que haga falta, trofeos y tal. Y eso es de agradecer porque en el mundo de las petancas, los petanqueros, necesitamos que nos ayuden institucionalmente a todos los niveles. Porque es por lo que siempre digo que tenemos que tocar todas las puertas y ahí agradecer donde están, porque nuestro deporte sí necesita mucha ayuda, porque al ser deporte minoritario estamos falta de recursos para organizar grandes eventos. Y a la corrupción de eventos, pues bueno, yo sí que os recuerdo y os transmito desde la Federación Española, sabéis que próximamente va a haber eventos muy importantes en nuestra geografía, en nuestra Andalucía, concretamente en Almería, ya los que seguís los Facebook y todo, ya sabéis y estáis viendo que ya está la carpa de los campeonatos de Europa, tanto juveniles, sus 23 masculinos y sus 23 femeninos, ya prácticamente está montada en Almerimar, una carpa de 3.000 metros donde se va a ubicar pegado al hotel, igual que aquí están las instalaciones pegadas, pues allí todos los naciones que vienen, todos los países que vienen a competir tendrán la facilidad de tener el hotel pegado a las instalaciones deportivas con sus gradas, la televisión, la productora quality media, habrá reportajes y tenemos como innovación ya en este evento las repeticiones y todo como en Francia que vamos a incorporar, hemos hecho un gran esfuerzo, hemos hecho un gran acuerdo con la productora quality media para que ya tengamos repeticiones en nuestros campeonatos de Europa y lo digo para que todo el que podáis acercaros o bien contratando hotel por allí cerca o bien, bueno pues como podáis, tenéis la oportunidad de ver un campeonato de Europa de tres categorías y bueno pues comentaros también, ya lo anticipé cuando vine en abril, en más o menos dije que iba a haber algo mucho más importante todavía y bueno pues eso ya se ha realizado ahora recientemente en el congreso de Canadá donde he estado yo en el congreso de Canadá hace 15 días, pues sabéis que España se ha traído los mundiales para el 2019 a nivel senior masculino y femenino, los mundiales más importantes que hay en petanca, la Champions League de la petanca, no es un mundial de masculinos por un lado ni femeninos por otro, es ese mundial donde se juega en masculino, en femenino, en individual de las dos categorías y en mixto, cinco mundiales en uno, ese Dios mediante se hará también en las mismas instalaciones donde se va a hacer ahora el europeo en última semana de abril o primera de mayo del 2019, por tanto estamos apostando a todos los niveles, vamos a ver si conseguimos que entre todos la petanca deje ya de ser un tabú de juego de viejas, sino que se transforme en un deporte de todos y para todos, como así se demuestran todos los campeonatos que hay juventud y a todos los niveles a ver si llegamos a ser alguna vez olímpicos, que falta no más. Gracias a vosotros. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero daros mi más cordial bienvenida y desearlo que tengáis una feliz instancia en esta bonita ciudad de Isla Cristina durante este fin de semana. Mi agradecimiento una vez más al Ayuntamiento de Isla Cristina, representada aquí en la persona de su concejala, la amiga Manuela, ese incansable trabajador que es Genaro Horta, que cualquier cosa que se le pide está siempre dispuesto, y por supuesto, al club de tanca Virgen del Mar y la delegación onubense, que están siempre ahí dando el callo, trabajando en la pista y haciendo posible que esta competición sea una realidad. Bueno, esta competición, como ya sabéis, sobre todo en la categoría masculina y femenina, nos dará la oportunidad de que los clubes que la ganen nos representen en la Liga Nacional de Cubes a disputar la última semana de octubre en Santa Susana, en Barcelona. Bueno, espero que los que ganen, vamos, espero que la noticia 1 nos representarán dignamente, y los que no puedan ir ya han tenido bastante éxito, que han sido campeones en sus respectivas provincias. Y no me entiendo más, solamente reiteraros mi bienvenida, y como se suele decir siempre, que ganen mejor. ¡Muchas sueltas! Sí, bueno... Sí, la Liga Nacional. ¿La Liga Nacional? La Liga Nacional, que se ha modificado el sistema de competición, y se podrán llevar, si no me equivoco, 5 jugadores... 5 jugadores se pueden llevar. Se comportrán los equipos A y B, de los 2 que ganen. 5 jugadores, los equipos que nos representen, nos representen aquí... ¿Podrán llevar 5 o 3 jugadores y 2 suplentes 5 jugadores en cada...? Eso ya. A los que ganen ya les hemos llamado... Mañana que son bien, total. Sí, sí. En la Liga Nacional que se aprobó esta asamblea pasada, tanto en categoría femenina como masculina, ya no hay como antiguamente, había tres categorías, división de dos, primera y segunda. Hemos eliminado una categoría y hemos dejado, en vez de haber seis comunidades solamente, que era muy poquito, que de momento estabas, que descendías o que te quedabas en podio, es decir, que había un hilo de tensión y tal. Nosotros, desde la Junta Directiva y aprobado y ratificado por la Asamblea y Comisión Delegal de la Federación Española, hemos modificado hoy día en la Liga Nacional solamente, en vez de tres categorías, hay dos categorías, división de dos, y en vez de seis, ocho, ocho comunidades, tanto en masculina como en femenina, y primera división. El resto, ocho, nueve o diez, pues el máximo, hay diez, aunque ya de momento Aragón ya sé que no va, y ya hay nueve y puede seguir falla, y se quedará mejor en ocho en primera. Y entonces hemos modificado también el sistema, había muchas demandas de clubes, porque los clubes, para mantener, porque los clubes, lo que le interesa es que sus jugadores al final, si tú tienes, jugando más o menos, diez jugadores, o diez en la sección y tal, al final siempre se quedaban, se quedaban gente en la casa, y venía el conflicto. Y tanto, de la petición de varios clubes, de varias comunidades, nos hicieron esa propuesta. Entonces, la propuesta es la siguiente, como la Liga Nacional ya no va a ser como antes, y va a ser prácticamente como se hace en la Liga Andaluza, que hemos tomado el ejemplo de lo que ya hacíamos en la Liga Andaluza, la A jugarán con la A, y la P con la P, y se jugarán siete partidas y punto, y eso será la Liga Nacional. Pero, sí que es una Liga Nacional muy importante, y por tanto, damos la posibilidad de la siguiente. El equipo A, tanto el masculino como el femenino, puede estar compuesto por cinco jugadores, de los cuales, cada ronda, tú haces tres cruces, y luego haces un cambio, de los dos que tienes, en cada grupo de reserva, puede hacer un cambio. Termina esa partida, de los cinco, vuelve a rehacer el equipo, y pones de los cinco los que te dé la gana. Y vuelve a poner, y tal. O sea, que juegas con cinco, aunque cambies, solo se puede hacer uno. Por supuesto, tres son los que pagan la Fasación Española, y ya, cuarto o quinto, nos tienen que pagar los clubes, o cada uno ya, eso lo sube. Eso, vale. De acuerdo, antes de comenzar el sorteo, a escuchar, antes de comenzar el sorteo, los desayunos a las ocho de la mañana, y a las nueve se comienzan las partidas. O sea, hay que estar antes, a las nueve comienzan las partidas. Bien, como sabéis, se jugarán tres partidas el sábado por la mañana, dos el sábado por la tarde, y dos el domingo. Bien, a la tarde hemos modificado el horario de inicio, en veras cinco, a las cinco y medio. ¿Eh? Para que desde la una y algo que se termine a las cinco y medio tenéis cuatro horas para disfrutar de hotel, de piscina, de comer, o sea, ¿entiendes? De descansar un poquito, ¿eh? Se comenzará a las cinco y medio, en veras cinco. Bien, se han marcado veintitrés pistas. Serán veintiséis, pero como ha habido una baja última hora de juvenil y féminas, son veintitrés pistas. En el librito, las pistas que están enmarcadas veinticuatro, veinticinco y veintiséis, se reasignarán a las que queden vacías. Eso ya la mesa os avisará. Mi producción me comunica desde el ayuntamiento, sobre todo para el tema de acompañantes, de que este fin de semana, junto a las pistas, habrá una exposición de coches antiguos, a nivel andaluz, y una exhibición y adentramiento de perros, caninas, ¿correcto? Para el que quiera entenderse, aparte, por supuesto, de visitar el pueblo de Isla Cristina, que es precioso. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues sin más dilación, pasamos al sorteo de la competición. Comenzamos con la Liga Andaluza, categoría juvenil. ¿No? En primer lugar, Delegación almeriense, posición 4, almeriense. Sí, bueno, imagino que por agenda nos abandona la conferencada. Hacia el Rosario, por siempre, muchas gracias por todo. Gracias. Bueno, pues que tengáis un buen fin de semana, que disfrutéis, y que gane el mejor. Nos vemos, supongo, que el domingo, y la entrega de premios, que será solo las dos, y más como el día, ¿no? Sí, dos, el día. Nada, no me puedo quedar por todos los días en el line. Muy bien, gracias. 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 Gracias.